Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Porque grande es Dios, eh, digno de alabar Grande es Dios, eh, digno de alabar Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Porque grande es Dios, eh, digno de alabar Eh, grande es Dios, eh, digno de alabar Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Porque grande es Dios, eh, digno de alabar Eh, grande es Dios, eh, digno de alabar Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabia a su Señor Y cantaré su canto nuevo, tierra entera canta al Señor Canta Dios un canto nuevo, tierra entera alabe a su Señor Y cantaré su canto nuevo, tierra entera canta al Señor Cantaré su canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Como hizo la vida en la fe de Dios, yo danzaré y me gozaré del ángel de mi rey Como hizo María con el tamboré, yo aplaudiré y cantaré Del ángel de mi rey Como hizo Cuba cuando fue a pelear, daré un grito de aplamación Del ángel de mi rey Como hizo un suegre y perico, gritaré y conquistaré Del ángel de mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y amarte mi rey Me costaré y adoraré a Cristo mi rey Como hizo la vida en la fe de Dios, yo danzaré y me gozaré del ángel de mi rey Como hizo María con el tamboré, yo aplaudiré y cantaré del ángel de mi rey Como hizo Cuba cuando fue a pelear, daré un grito de aplamación Del ángel de mi rey Como hizo Cuba cuando fue a pelear, daré un grito de aplamación Como hizo suerte y perico, gritaré y conquistaré del ángel de mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte mi rey En cada Eucaristía llenamos nuestra vida de Dios Conviene que Cristo crezca Conviene que Cristo crezca Conviene que Cristo crezca Conviene que Cristo crezca más y más Y que disminuya yo Conviene que Cristo venza Conviene que Cristo venza Conviene que Cristo venza Y que expulse a Satanás 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 Cantemos todos Y que expulse a Satanás 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 Conviene que Cristo reine Conviene que Cristo reine Conviene que Cristo reine Conviene que Cristo reine Más y más Y que disminuya yo, y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más. Y que disminuya yo, y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más. Palmas, seguimos cantando y alabando al Señor. Te alabo a ti, oh mi Señor, y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna. Por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, te alabo a ti. Oh mi Señor, te alabo a ti, oh mi Señor. Por la hermana madre tierra, que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y fruto. Por los montes y los mares, te alabo a ti, oh mi Señor. 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 Que el sentido de la vida, sea cantarte y alabarte a ti. Invitamos a todos. Porque esta nuestra vida, sea siempre una canción. Te alabo a ti, oh mi Señor. Te alabo a ti, oh mi Señor. A ver esas panderetas. Te alabo a ti, oh mi Señor. Que todo ser que alienta, alabe al Señor. Oh mi Señor. Seguimos con palmas, animados por el Espíritu Santo. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, día de gozo, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Que se sienta en el mundo. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Cantemos con alegría, impulsados por el Espíritu Santo, de la iglesia del Señor. Palmas al Espíritu Santo, ya se derrama, ya se siente, pentecostés. Pentecostés, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor Ya se siente, ya se siente Ya se siente el Espíritu de Dios Ya se siente, ya se siente Ya se siente el Espíritu de Dios En Tecos Tres, día de fiesta En Tecos Tres, día de gozo En Tecos Tres, día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos Tres, día de la iglesia Se termina De la iglesia del Señor Fuerte el aplauso al Espíritu Santo Seguimos con palmas Sube el ritmo, no se queden He decidido He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La vida vieja La vida vieja ya la he dejado La vida vieja ya la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Resurrección, Resurrección es seguir a Cristo, Resurrección es seguir a Cristo, Resurrección es seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aceleramos las palmas. La Virgen no podía estar ausente, Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario guíanos a Dios. Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario guíanos a Dios, Si este mundo nuestro carece de unión, Es porque ha olvidado hacer oración, Padmasa María, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario guíanos a Dios, En tu amor dijiste, Oren con fervor, Familia que reza, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario guíanos a Dios, Siempre nos brindaste tu ferviente amor, Madre de esperanza, Madre de esperanza, Perdonándonos, Siempre nos brindaste tu ferviente amor, Madre de esperanza, Perdonándonos, Recemos diariamente el Santo Rosario, Meditemos los misterios de nuestra fe, Virgen del Rosario, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario guíanos a Dios, Fuerte el aplauso a la Virgen. Cristo, te amo, me postró ante ti, Adoración y alabanza, sea ante el Rey, Cristo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me postró, Canto a ti Coración y alabanza Señor amante Dile al Señor Aleluya Aleluya Dile al Señor Aleluya Aleluya Cristo Te amo Te mostro Ando a ti Coración y alabanza Señor amante Levanta tu voz Aleluya 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 Dile al Señor Aleluya 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 Aleluya, que alabamos Señor, que alabamos Señor Hay gozo nuestro corazón Señor, hay gozo Aleluya El pan de vida sale a nuestro encuentro, cantemos El cuerpo de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder El cuerpo de Cristo tiene poder para liberar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu me santificaré La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar Y sin perdón nadie verá al Señor Juntos y sin perdón nadie verá al Señor Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu me santificaré La palabra de Cristo La palabra de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder La palabra de Cristo tiene poder para liberar Y sin amor de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, con su Espíritu Tú me santificaré, pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. El amor de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, el amor de Cristo tiene poder para liberar. Y sin verdad, nadie verá al Señor, no lo verá. Y sin verdad, nadie verá al Señor, pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. El cuerpo de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, el cuerpo de Cristo tiene poder para liberar. Y sin fe nadie verá al Señor, pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. ¡Seguimos con palmas! ¡Cambia el ritmo! Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Yo te amo. Yo te amo con el amor de Jesús. Todos. Yo te amo con el amor de Jesús. Puedo ver en tu rostro. Puedo ver en tu rostro. La gloria del Señor. Yo te amo con el amor de Jesús. Tu mano. Tu mano está llena de su bendición. Tu mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toques bendito será. Tu mano está llena de su bendición. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Puedo ver en tu rostro. Puedo ver en tu rostro. La gloria del Señor. Nos amamos con el amor de Jesús. Palmas. Mi mano está llena de su bendición. No se escucha. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toques bendito será. Bendito será, y al hermano que toques bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Yo te amo con el amor de Jesús. ¿Cómo? Yo te amo con el amor de Jesús. Yo te amo con el amor de Jesús. Puedo ver en tu rostro. Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Yo te amo con el amor de Jesús. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toques bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toques bendito será, y al hermano que toques bendito será. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo verá. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo verá. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Y sin perdón nadie verá al Señor. Y sin perdón nadie verá al Señor. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. La palabra de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder para liberar. Y sin amor nadie verá al Señor. No lo verá. Y sin amor nadie verá al Señor. No lo verá. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. El amor de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. El amor de Cristo tiene poder para liberar. Y sin verdad nadie verá al Señor. No lo verá. Y sin verdad nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. El cuerpo de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. El cuerpo de Cristo tiene poder para liberar. Y sin verdad nadie verá al Señor. Seguimos con palmas, ¡cambia el ritmo! Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques. Y al hermano que toque, bendito será. Y al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Yo te amo. Yo te amo con el amor de Jesús. Todos. Yo te amo con el amor de Jesús. Puedo ver en tu rostro. Puedo ver en tu rostro. Yo te amo con la gloria del Señor. Nos amamos. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Puedo ver en tu rostro. Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Palmas. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será. Y al hermano que toques bendito será. Y al hermano que toques bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Yo te amo con la gloria del Señor. Yo te amo con el amor de Jesús. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toques bendito será. Y al hermano que toques bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Fuerte el aplauso a Jesús. ¡Gracias! Como más que venED ¡izedando! El favor de Israel es mi campeón. Su diestra por la victoria conquistó. El sol alabanza sube ante él, quien lucha por nosotros a vencer Oh, 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 y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, oh, y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, oh, y tan fuerte y gloria ante él, quien lucha por nosotros Oh, oh, y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, oh, y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, 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 y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, 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 y tan fuerte y gloria ante él, hacen todo el amor Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo del mundo Oh, 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 oh y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con tu humildad. Adoraré y honrar y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Adoraré y honrar y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. 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 Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu. Espíritu, clamemos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir toda mi vida. Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi obrar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir toda mi vida Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi obrar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven en nuestra ayuda Porque no sabemos orar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ora, ora, ora en nosotros Ora, Espíritu Santo, llénanos con la luz de tu gracia Acercamos al altar los dones de pan y vino Espíritu Santo de Dios Que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor Ofrezcamosle también toda nuestra vida Cantemos Esta mesa Esta mesa será bendecida porque el Señor derramará su bendición Esta mesa Esta mesa será bendecida porque el Señor derramará su bendición Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor tu bendición Todos juntos Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor tu bendición Este pan Este pan será bendecido porque el Señor derramará su bendición Este pan será bendecido porque el Señor derramará su bendición Derrama Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor, Derrama Señor tu bendición Este vino Este vino Este vino Este vino será bendecido porque el Señor derramará su bendición Este vino será bendecido porque el Señor derramará su bendición Con alegría Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Este grupo Este grupo será bendecido, porque el Señor derramará su bendición. A todas las ofrendas, este grupo será bendecido, porque el Señor derramará su bendición. Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición. Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición. El cielo proclama tu gloria, el firmamento pregona la obra de tus manos. Tú eres poderoso, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No es con la fuerza ni la violencia como el mundo cambiará. Todos. No es con la fuerza ni la violencia como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor lo cambiará No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No es con espadas Ni con ejércitos como el mundo cambiará No es con espadas Ni con ejércitos como el mundo cambiará Solo el amor lo 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 cambiará No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Por el don de la vida Por el don de tu presencia y tu gracia entre nosotros Por el don de tu poder Señor, no hay nadie tan grande como tú ¡Aplausos para el Señor! ¡Aplausos para el Señor! ¡Glorifiquemos al Señor! ¡Porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Aplausos! 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 Porque su misericordia es para siempre amén, porque su misericordia es para siempre amén. Porque su misericordia es para siempre amén. Para siempre amén. Porque su misericordia es para siempre amén. Porque su misericordia es para siempre amén. 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 Bendito Salvador. Porque hay momentos. Para siempre amén. Bendito Salvador. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Señor, por todo lo que has hecho. 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 por todo lo que has hecho. heir enjoyed. Alejandra. Hijo, por todo lo que has hecho. Señor, por todo lo que has hecho. Señor, por todo lo que has hecho. Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Decíbelo Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo dentro de mí Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo Recibelo, Señor Recibelo 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 Fruto Recibelo 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 Ser feliz, sáname Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores, te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Cantemos. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dejémonos iluminar siempre por el ejemplo de Jesús. Hay una luz, hay una luz, delante de mí, delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por mí, que espera por ti. Te va a llenar de mí, te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús, la luz de Jesús. Hay una luz, hay una luz, delante de mí, delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús, que espera por mí, que espera por ti. Ya no habrá soledad, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, con esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz, hay una luz, delante de mí, delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Hay una luz, hay una luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús, que espera por mí, que espera por ti. Siempre la luz de Jesús espera por ti. Queridos hijos, Jesús en el Evangelio dice claramente, Dejen que los niños se acerquen a mí. Por eso, quiero invitarlos a ponerse bien cerquita de Jesús, a escuchar atentamente su palabra, grabar en el corazón su mensaje de amor y de paz, y alabar su presencia en medio de nosotros. El Señor, el Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él y entonemos a una voz, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba Padre, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Jesucristo reina, Jesucristo reina, reina ya, A ver ustedes, Jesucristo reina, reina ya, No se escucha, Jesucristo reina, reina ya, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Deja toda tristeza y dolor, y levanta tus brazos a Dios, y cantemos para Él y entonemos a una voz, y cantemos para Él y entonemos a una voz, Abba Padre, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, ¿Dónde reina? En mi vida reina, reina ya, Con fuerza, En mi vida reina, reina ya, En mi vida reina, reina ya, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén, El Señor, el Señor ya está aquí, Derramando su amor sobre mí, Y cantemos, Y cantemos para Él y entonemos a una voz, Y cantemos para Él y entonemos a una voz, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, En la iglesia reina, En la iglesia reina, reina ya, Que se escuche, En la iglesia reina, reina ya, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén, El Señor, el Señor ya está aquí, Donde dos o tres se reúnen en su nombre, El Señor está en medio de ellos, Y cantemos para Él y entonemos a una voz, Y cantemos, Y cantemos para Él y entonemos a una voz, Abba Padre, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Jesucristo reina, reina ya, Reina Jesús, Jesucristo reina, reina ya, Reina ya, Jesucristo reina, reina ya, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén, Seguimos cantando hijos, Y alabando al Señor, Porque para eso hemos venido, Hoy he venido para cantarle a mi Señor, Nos escucha, Para alabarlo y darle gracias por su amor, Todos, Hoy he venido para cantarle a mi Señor, Para alabarlo y darle gracias por su amor, Canta, 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 Baila, 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 Cómo lo hacía el rey David, Canta, 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 baila, 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 Cómo lo hacía el rey David, El amor de Dios, El amor de Dios, Cómo es, Es maravilloso, El amor de Dios, A ver las palmas, Es maravilloso, El amor de Dios, Es maravilloso, Grande, Grande es el amor de Dios, Canta, 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 baila, 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 Cómo lo hacía el rey David, Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el rey David El amor de Dios es maravilloso Con alegría, el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Que el mundo lo escuche Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto que él Tan bajo que no puedo estar más bajo que él Tan ancho que no puedo estar afuera de él ¿Cómo es? Grande es el amor de Dios Palmas Hoy he venido para cantarle a mi señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Hoy he venido para cantarle a mi señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el rey David Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el rey David El amor de Dios El amor de Dios es maravilloso A ver las voces de los niños Es maravilloso Cantando el amor de Dios para que el mundo lo escuche Grande es el amor de Dios Oh Jesús, tú estás sentado en el trono Señor Oh Dios, te adoramos Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Sea la gloria, el honor La alabanza, el poder Para siempre Sea la gloria, el honor La alabanza, el poder Para siempre Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Con el trono Levantate con la voz En tus manos Y a él Sea la gloria, el honor La alabanza, el honor La alabanza, el poder Para siempre Sea la gloria Aleluya Sea la gloria, el honor Sea la gloria, el honor La alabanza, el poder Para siempre 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 ¡Gracias! ¡Palmas! ¡Alabemos todos al Señor! ¡Mi pensamiento eres tú! Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. ¡Con fuerza! Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere sanarte, quiere salvarte, quiere librarte y hacerte fiel. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, es Jesucristo que solamente y el milagro sucederá. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene el poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene el poder, Él te lo dará, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará, Jesucristo nunca me desamparará. Todos. Todos. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Él es el mismo, Él es el mismo Jesucristo que nunca cambia. Que nunca cambia, que nunca cambia. Él es el mismo Jesucristo por la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Con entusiasmo. Aleluya, 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 aleluya. Él es el mismo Jesucristo que nunca cambia, que nunca cambia. Él es el mismo Jesucristo por la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Con palmas y panderetas. Aleluya, aleluya. Una más. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor, me has dado amor. Palmas a Jesús, aplausos. Palmas a Jesús, aplausos. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con goza, bailaré, tocaré de danza, celebraré, santaré, me gozaré. Ante ti con goza, bailaré, tocaré de danza, celebraré, santaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con goza, bailaré, tocaré de danza, celebraré, santaré, me gozaré. Ante ti con goza, bailaré, cantaré, cantaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con goza, bailaré, tocaré de danza, celebraré, santaré, me gozaré. Ante ti con goza, bailaré, cantaré, cantaré, me gozaré. Ante ti con goza, bailaré, cantaré, 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 santaré, me gozaré. Ante ti con goza, bailaré, cantaré, 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 me gozaré. Aquí estoy En tu presencia Adorándome Jesús Aquí estoy Aquí estoy Adorándome Por lo que Has hecho En mi Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Díselo Díselo al Señor En tu presencia Adorándome Jesús Adorándome Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Adorándome Por lo que Has hecho Te has hecho En mi Levantando tus manos Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En tu presencia Adorándome Adorándome Por lo que Por lo que Por lo que Te has hecho En tu presencia 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 Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque vivan que se encuentre allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque vivan que se encuentre allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque vivan que se encuentre allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Queridos amigos, comencemos bien este encuentro Así como una balsa suspira por las aguas Así suspira mi alma Espíritu de Dios Lléname, oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu de Dios Lléname Oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu de Dios Y ahora juntos Espíritu de Dios Así como una balsa suspira por las aguas Así suspira por las aguas Así suspira mi alma Espíritu de Dios Oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu Oh lléname Espíritu Espíritu de Dios Y ahora con fuerza Y ahora con fuerza Todos juntos Así como una balsa Suspira Suspira por las aguas Así suspira mi alma Espíritu de Dios Y ahora con fuerza Y ahora con fuerza Y ahora con fuerza Oh lléname Espíritu Espíritu Oh lléname Espíritu Y porque no sabemos orar como conviene, pidamos siempre el Espíritu Santo para que ore en nosotros. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros. Suspira mi alma. Queridos hijos, llenemos nuestro pensamiento de la presencia de Dios y entonces sí, vamos a orar como el Señor nos manda. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, la luz de mi existir, Señor. Basta entrar para que me abra Marte, no hace falta preguntar, te amo. Hay un clima un tanto diferente que me quema y el corazón lo siente. Es como un sueño, es como un sueño, hoy me rindo ante Ti, mi corazón Tuyo es. Y a tu lado sigo adelante, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Los invito a todos a llenar su pensamiento de la presencia de Dios y entonces sí, podremos orar como verdaderos cristianos. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, la luz de mi existir, Señor. Basta entrar para que me abra Marte, no hace falta preguntar, te amo. Hay un clima un tanto diferente que me quema y el corazón lo siente. Es como un sueño, es como un sueño, hoy me rindo ante Ti, mi corazón Tuyo es. Y a tu lado sigo adelante, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, Tú eres la luz de mi existir Basta entrar para que me abra Marte, no hace falta preguntar, cantemos. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, la luz de mi existir, Señor. Basta entrar para que me abra Marte, no hace falta preguntar, te amo. Hay un clima un tanto diferente que me quema y el corazón lo siente. Es como un sueño, hoy me rindo ante Ti, mi corazón Tuyo es. Y a tu lado sigo adelante, sigo adelante, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Basta querer para verte otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. De tu pueblo, que declara tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que tu reino se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien es y quien vendrá. Levantemos nuestra voz en un nuevo canto Y levantemos nuestra voz en gran salve Levantemos nuestra voz en gran salve Siempre tenemos nuestras voz Aleluya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.